Me pregunto si algún día me arrepentiré No hace falta que lo diga, no voy a volver El orgullo me prohíbe arrastrarme a tus pies Es muy tarde ya y lo siento y yo no cambiaré No cambiaré Lo más sano es alejarte y a mi lado estás Te aferraste y te hice daño por tu ingenuidad Me dije más de mil veces, no funcionará Me he cansado de decirte que no cambiaré Y aquí estás, buscando paz, mi indiferencia, jugo más Y a tus pies no seguiré, no volveré, no mentiré No cambiaré No cambiaré Me pregunto si algún día me arrepentiré No hace falta que lo diga, no voy a volver Y aquí estás, buscando paz, mi indiferencia, jugo más Y a tus pies no seguiré, no volveré, no mentiré Lo más sano es alejarte y a mi lado estás Lo más sano es alejarte y a mi lado estás Y aquí estás, buscando paz, mi indiferencia, jugo más Y a tus pies no seguiré, no volveré, no mentiré Lo cambiaré 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 Lo cambiaré